¡Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal! Hoy estamos de nuevo en Roblox y estamos en Roblox BizSwarm otra vez Eh... bueno, antes que nada lo que vamos a hacer es Vamos a farmear estas luciarragas y ahora os voy a explicar el porqué Recordad que el otro día intentamos cambiar un amuleto, ¿vale? Eh... ya os dije que cada vez que Cambiabas un amuleto de estos de... de... monedas, de bueno, de los tokens de la luna Eh... básicamente el siguiente siempre, siempre, siempre se supone que era mejor Bueno, o sea, que era mejor, no, que las estadísticas iban aumentando, ¿vale? Los bonus son completamente aleatorios, entonces te pueden salir unos buenos Y te pueden salir otros que son una patata Recordad que en aquel concretamente fue una patata, entonces no lo cambiamos Eh... pero yo hice uno o dos cambios más, eh... no recuerdo muy bien Y ahora mismo lo que pasa es que me quedaban, eh... cinco tokens más para volver a cambiarlo De hecho, aquí lo tenemos, tenemos 97 Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues una de las cosas que vamos a hacer en este vídeo Va a ser cambiar otro moon token Y antes de nada, amigos, ya que está empezando el vídeo Que sepáis que en este preciso instante voy a estar directeando Eh... en la descripción tenéis el link, ya lo sabéis Eh... pues eso, voy a estar ahí Eh... bueno, luego podéis ver el vídeo O verlo primero y luego ir a... a verme Y pasar a saludar y esas cosas y bueno, todo eso Bueno, otra cosa que vamos a hacer en este vídeo Como podéis apreciar arriba, amigos, eh... ayer básicamente no hice directo Primero porque estaba reventado Y segundo porque dije, bueno, ya que no... ya que estoy tan cansado Lo que voy a hacer es descansar y ponerme a farmear en visual ¿Para qué? Para grabar este vídeo ¿Por qué? Porque el siguiente, eh... Slot de abeja que tenemos que comprar, ¿vale? Vale cuatro billones y medio Después de muchas horas de sufrimiento, de... de farmeo, eh... sin parar Básicamente, pues ahí ya lo tenemos prácticamente hecho Eh... creo que son cuatro billones, quinientos cincuenta y cinco millones Creo que es algo así Eh... me parece que era... que era justo esa cantidad Eh... entonces vamos a hacer un slot, ¿vale? Tengo un huevazo de Royal Jelly, amigos Eh... con lo cual vamos a usar esa Royal Jelly Tenemos aquí un par de huevos de estos Estaría bien sacar una de las abejas que no tenemos Que básicamente creo que son, eh... cuatro Me parece que son cuatro tipos las que no tenemos Eh... Gifteds Estaría bien sacar o bien la Riley Tenemos la... Firebee también Tenemos la Honey, que la Honey me interesa bastante Porque tiene un montón de conversión rate Como podéis apreciar, doscientos cincuenta por ciento de conversión rate Eh... y bueno, tenemos aquí también estas tres misiones por entregar Vamos a entregarlas, amigos De hecho, no sé si tengo que matar al escarabajo rey Vamos a mirar porque, de paso, ya que estamos, a ver, pues lo hacemos todo el tirón Efective Wonder, aquí lo tenemos por hacer Bueno, tengo que deciros que el tema de los bosses ahora mismo Eh... desde que tengo la Vicious es como un festival, ¿sabes? O sea, mira, mira, mira Mira cómo cae el escarabajo rey Venga, hasta luego, amigo Falleciste Falleciste Vale, vamos a entregar esta visión que tenemos aquí arriba Ya os dije alguna vez, ¿vale? Estad bastante atentos también a esto A mí a veces se me olvida también Pero, bueno, estad bastante atentos al reloj Porque se nota bastante Se nota bastante el bonus Eh... Con lo cual, pues, os va a resultar bastante más fácil el farmeo Amigos, ya sabéis que cada media hora podéis reclamar uno El máximo es nivel 5 Eh... y bueno, si os salís, pues obviamente Eh... se va el bonus al carajo, ¿vale? Básicamente Vale, a ver, vamos a entregar también la Polar Eh... que esta... esta misión, tengo que deciros que Ya sabéis que da este token de aquí abajo, ¿vale? Eh... el Polar Power Que, bueno, yo ahora mismo ya lo tengo tan absolutamente alto Que, sinceramente, eh... Las abejas nunca se me van a descansar, ¿vale? Antes alguna se me iba Pero yo ahora mismo creo que ninguna se me va nunca a descansar Con lo cual Pues está... está bastante... bastante bien Vale, vamos a ver Creo que con esta mochila ya tenemos Porque si no recuerdo mal Es que creo que eran 4,55 Eh... entonces tenemos 4,54 ahora mismo Me parece que era algo así, tío Es que... es que no recuerdo exactamente Pero bueno Vamos a... vamos a mirarlo Si no, en un momentito Eh... de hecho, vamos a hacer una cosa Voy a pillar esto Vamos a llenar otra mochila, ¿vale? Ahí está Ya está Con esta lo vamos a conseguir seguro Porque... sé que el máximo O sea, eh... eh... como... como mínimo Era 4,55 Pero no sé la cifra de después, ¿vale? El 2 este que tengo Me parece que no era un 2 Que era como un 7 o algo así Así que vamos a llenar esta mochila Que tampoco nos cuesta nada Ya después de haber hecho Un chorro cientos mil trillones de mochila Ya como que me da igual hacer una más que menos, ¿vale? Amigos Tengo que decir además Eh... es impresionante Eh... la velocidad de farmeo que tengo ahora O sea, el tema de las botas estas Se nota una salvajada Eh... pero una salvajada Eh... el tema de subir los niveles de las abejas También lo estoy notando mucho El tema de tener las nuevas de evento Se nota mucho La vicios, por ejemplo Para el tema de farmeo es un poco chuflera Tengo que deciros Pero... está bien tenerlas Sobre todo para... para el tema de las oleadas Y demás Eh... de hecho Yo creo que subir las abejas Sobre todo sirve para las oleadas El farmeo por... como que es un poquito indiferente Porque son bastante, bastante rápidas de por sí Así que bueno Pues... pues eso Bueno, pues Vamos a vender esto Vamos a subir Vamos a comprar el slot Número 43 Creo que es Sí, tenemos 42 ahora mismo Va a ser el número 43 Ya os digo Me faltan La Honey La Shocked La... Rayleigh Y creo que era la Fire Creo que solo me faltan esas 4 Así que estaría súper bien Conseguir todas esas También tenemos que cambiar el amuleto Vale Vamos a hacerlo... Primero vamos a comprar el slot Y luego Ya que estamos ahí arriba Vale Vamos a bajar aquí Vamos a comprar el amuleto El amuleto se supone Que ya nos debería dar 150.000 de espacio Me parece Eh... Ya os digo Que lo cambié una o dos veces más Pero era una patata El bonus que me había salido Eh... Con lo cual dije Paso Porque este dentro de lo malo Si es verdad que no da mucho espacio Pero tenemos un 43% de polen blanco Vale amigos O sea Es un pepinazo Ahí está Slot número 43 Dios 4 billones Que dolorazo Por favor A ver el siguiente Cuánto vale 9 billones Ande vas flipao Ande vas chaval Bueno Ya sabemos Que esto Ya este paso De conseguir el siguiente No va a ser muy tempranero Mierda Me acabo de olvidar De lo del amuleto Eh... Lo de los 9 billones Voy a tardar bastante Porque primero Quiero subir abejas A nivel 11 Y demás Eh... Con lo cual Ahora mismo Pues como que me la pela un poco Vale vamos a ver 150.000 de espacio 5% de bone treats Y 1% de conversión Una patata tío ¿Veis? Siempre O sea si yo por ejemplo Vuelvo a cambiar otros 100 ¿Vale? Básicamente el siguiente Va a dar 175.000 de espacio Pero luego el bonus El otro Es aleatorio Siempre va a ser Un bonus Mejor que este Que tenemos Pero va a ser aleatorio ¿Vale? Entonces De momento Me voy a seguir quedando este Porque sinceramente El que nos ha tocado Es que es un pepino Amigos Vale A ver Eh... Vamos a poner Tenemos El silver egg Y el gold Vale Vamos a poner el gold Vale Una babel Nada Eh... ¿Qué vamos a hacer? Vale Pues vamos a intentar Sacar ¿Vale? Vamos a usar esto Y vamos a intentar sacar Una de las que no tengo Las voy a gastar todas ¿Vale? O prácticamente todas Si veo que al final Eh... No me ha salido ninguna De las gifted que no tengo Pues básicamente Lo que haremos será Dejar una Cualquiera ¿Vale? Eh... Una de las que no tenga Intentarla sacar normal Eh... E intentar subirla Básicamente con las... Eh... Con los bonds Porque A ver Pu... Puede... Puede funcionar también ¿Vale? El tema de subirla Entonces De todas La que más me interesaría Yo creo que sería La honey Por el... Por el conversion Que es una barbaridad La fire también está muy bien Porque es un 20% de la bomba Esta es un 10% de polen Y esta no me acuerdo que era 15% de white polen Ostras Es que... Esa también está Bastante... Es que en realidad Están todas bastante bien O sea Quiero tenerlas todas Tarde o temprano ¿Vale? Entonces Bueno amigos Que... Vengo ahora En unas 800 Más o menos ¿Vale? Eh... Solo me han salido 3 gifted Amigos Y obviamente Todas repetidas Con lo cual Eh... He llegado a la conclusión Digo Bueno mira Con las últimas 100 Lo que voy a hacer es Vamos a intentar conseguir O... La... Bueno una de las que no tengamos ¿Vale? La fire La honey La shocket O la raily ¿Vale? En normal Y después pues lo que haremos Será darles la comida ¿Vale? Hasta evolucionarlas En algún momento Las evolucionaremos ¿Vale? Tengo que decir que Me han salido un montón Que eso por ejemplo Me han salido La locker Y la commander Que ya sabéis que me han salido Un millón de veces Pero luego me ha salido La demon ¿Vale? Que la demon es legendaria Y me ha sorprendido Que me salga esa Y es en plan Tío ¿En serio me sale esta? No me podía haber salido Otra cosa Pero bueno Vale Tenemos la fire La fire no la teníamos ¿Verdad? La fire es una de las que me falta Efectivamente Wonder Vale ¿Qué comía esta tío? ¿Come fresa? Vamos a ver No No come fresa Come pineapple Vale Eh... Si Adora el pineapple Vamos a Darle esto Básicamente A ver Es complicado subirlas Si Pero bueno Eh... Tarda temprano Las acabaremos subiendo Básicamente Con su comida favorita ¿Vale? Recordad que así subí la baby No es que sea algo Súper fácil En plan Dios Vamos a subirla hoy Seguro Dándole de comer Y tal Y cual Pascual No No es así de fácil Pero bueno Por lo menos Se le puede subir ¿Vale? O sea No es tan complicado Eso Es así Bueno A ver Vamos a ver un momento Si tengo que Matar A este de aquí Mira Aquí no se ha salido Una semilla De estas Vamos a acabar Con esta semilla Y vamos a mirar Si tenemos el tunnel vier Y si no tenemos El tunnel vier Amigos Pues bueno Lo dejaremos ahí Recordad que Bueno Básicamente Cuando estéis viendo Este vídeo Pues estaré Directando Vale El link abajo Y eso Y me lo Me lo voy a estar Pasando muy bien Seguramente Esté jugando A spiderman Y Pues quizás Después haga otro Directo de robot O algo así Eh... Pues eso Amigos Ya lo sabéis Y bueno Vamos a ver si tenemos suerte Y está el tunnel vier Creo que no Pero bueno Como Tenemos la vicius Y tenemos un 15% De cooldown Reduction De los bosses Eh... Pues a lo mejor Tenemos suerte Y ha respawneado No lo sé Vamos 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 Por cierto Estoy sacando un huevazo De tickets Como podéis ver O sea Esta actualización Lo mejor de todo Es que básicamente Consigues tickets A dolor Pero a dolor Solo haciendo las semillas Y eso que Sinceramente Yo paso bastante Del tema de las semillas Eh... No voy a por todas Ni muchísimo menos Paso bastante Solo voy a por las legendarias Y a por las rare Pero de verdad O sea Eh... Se farmean los tickets Ahora tío Que da gusto Da gusto Ya sabéis que Con mil Podemos comprar un star treat Con lo cual Pues Tendremos ahí Para un star treat Que probablemente Yo lo que haga Sea ahorrarlo Para cuando saquen Otra oveja de evento O lo que sea Y pues Pues eso Utilizarlo Vamos a ver Nada 19 horas todavía Buah chaval Suerte en la vida Bueno amigos Pues nada Entonces lo vamos a dejar aquí Eh... La verdad Me estaba Molando bastante La actualización Más de lo que me molaba Al principio Ya os dije al principio Que había cosas que no me molaban Pero bueno Ahora con las botas Si que lo noto Bastante Diferente Se nota bastante O sea Eh... También el tema de la vicius Y la pupi Los he notado bastante En verdad que la pupi Sigo diciendo Que no me parece De las mejores Ni muchísimo menos Pero bueno Como está a 250 tickets Está bastante bien Así que amigos Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Con lo habéis pasado también como yo Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao